Esta es una de las enfermedades de las cuales los síntomas principales son el resfriado, como un resfriado común en donde se presenta dolor de garganta, dolor de cabeza, a veces mialgia, sartralgia, o sea dolor en el cuerpo generalizado, ardor en los ojos. Y ahí viene lo que podemos decir que es generalizado todos los síntomas de los cuales se están sintiendo, en donde la paciente o la madre no entiende que esto es una enfermedad viral. ¿Cómo la podemos controlar esta enfermedad? Con el uso de lavado de manos totalmente. Lavado de manos, cuidar, no estornudar ni toser sobre las personas. Si lo vamos a hacer, por favor, hagámoslo sobre el brazo, no lo hagamos en las manos. Si lo hacemos en la mano, utilicemos gel, de cada tosido, cada estornado, usemos gel y luego nos vamos a lavar al lugar más preciso que tengamos para podernos lavar. ¿Qué más? Si ya se sienten los síntomas, entonces salir con una mascarilla para evitar la sobreinfección de esta misma enfermedad. Si ya estamos empezando los síntomas, que busquemos el centro de salud más cercano al que podamos tener, ¿verdad? Porque también los médicos del centro de salud están capacitados para poder atender a todas las pacientes. No es una enfermedad que se trate con antibióticos, solamente acetominofén, litrosol y el reposo. Y hay personas que quieren antibióticos. Para esta enfermedad no se da antibióticos, solamente líquidos, lo mal que se pueda. Y si ya se siente con esos síntomas, entonces andar en la calle con una mascarilla para prevenir y respetar a los que están en el medio en el que nosotros nos desarrollamos.